Este año estamos en la séptima edición de las Jornadas de Debate Feminista, este espacio de encuentro e intercambio entre colectivos feministas, activistas, de investigadoras, también de representantes políticas. Este año por primera vez podemos hacerlo en este hermoso lugar que es el espacio de la Plaza de las Pioneras, que es todo un emblema para la ciudad de Montevideo, sobre las luchas feministas, un gran logro para empezar a pensar y a sentir y a vivir la ciudad desde otra mirada, más plural, más diversa. Como otros años recibimos propuestas muy diversas y muy interesantes, más de 50 este año, entre propuestas artísticas, también mesas de debate, ponencias individuales y bueno, fue muy bueno poder armar ese puzzle que es el programa donde hay diversos intereses reflejados, diversas preocupaciones. Me parece que este año es muy especial, tiene muchas particularidades, como ya sabemos, como es la pandemia que determinó que, por ejemplo, las jornadas fueran acá y con las restricciones que tenemos y los parámetros de cuidado que tenemos que asumir. Pero además creo que es especial porque ha sido un año muy controvertido por muchos ejes y uno de ellos es el feminismo. Este año tenemos mucho que discutir y mucho que dialogar, sobre todo desde la pluralidad y me parece que eso estuvo presente en todo el pienso y la organización de la jornada. En el encuentro de feministas diversas estamos muy contentas porque estas son las terceras jornadas que organizamos junto con Cotidiano Mujer. Creemos que realmente es súper importante rescatar las instancias de encuentro y de debate para poder intercambiar juntas como feministas e imaginarnos cómo va a ser el mundo del futuro y cómo podemos mejorar el mundo de hoy. El grupo lo que busca es promover el trabajo y tratar de ponerle un poco de realidad o pragmatismo a la palabra sororidad, entendiendo que debería ser una especie de hermandad entre mujeres. Cómo lograr pasar de la teoría a la práctica desde el punto de vista económico apoyándonos en los emprendimientos que tenemos. En un año como este, de pandemia, que nos hizo notar todavía más que las desigualdades siguen existiendo, que las mujeres nos vemos más sobrecargadas en la economía familiar y en las tareas de cuidados más que nada. Necesitamos más que nunca el apoyarnos entre todas y todes para salir un poco otra vez al espacio público, a tomarlo. Es preciso que la consigna, las vidas negras e indígenas nos importan, sea la realidad de nuestra región. Y que la pregunta que plantean muchas organizaciones sociales señalando ¿Por qué en tu país no lo ves?, sea respondida por el movimiento feminista enarbolando la bandera de las luchas antirracistas como un recurso de esperanza en medio de esta crisis civilizatoria. Este concepto de historicidad que ella nos trae en este análisis de lo que ha sido el proceso no solamente de la interseccionalidad como teoría, como metodología y hoy como paradigma emancipatorio, es parte de una construcción que también ha estado fuertemente vinculada a las luchas de las feministas afrodescendientes, de esos movimientos que además tienen a su interna una importante y fuerte diversidad. Porque ya en los años 70 Angela Davis hablaba de intersección, de género, raza y clases. En relación a los desafíos, los movimientos feministas han centrado sus estrategias en la reelaboración simbólica y subjetiva de la experiencia social de las mujeres a través de infinidad de acciones subversivas y críticas. Este es el primer desafío que quiero desarrollar a la necesidad de romper definitiva y estructuralmente con la división sexual del trabajo. La pandemia del COVID-19 nos mostró dos cosas. Primero, que el cuidado, es decir, el trabajo indirecto de la alimentación, el cuidado de la ropa, la vivienda y el cuidado directo, el cuidado de los menores, de las personas adultas con dependencia o de las personas con necesidades de apoyo por alguna discapacidad es un elemento esencial para la sostenibilidad de la vida humana y que además ese cuidado tiene lugar en los hogares. Y reveló groseramente que somos las mujeres quienes hemos llevado la sobrecarga de todo ese trabajo no remunerado de cuidado. Todo lo que tenemos por delante en estos años, que seguramente serán años muy duros, muy difíciles, desde muchos puntos de vista. Pero acá estamos, juntes, y eso siempre es una buena noticia. Y si alguien sabe de resiliencia y de resistencia, somos nosotras. Elegimos nosotras, en este año tan particular, conmemorar nuestros 35 años con estas jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!